El presidente Otto Pérez Molina juramentó en la Casa Presidencial a Omar Franco como nuevo titular de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, quien ocupaba interinamente el cargo después de la destitución de Carlos Muñoz. El gobernante informó que luego de analizar la terna presentada por el directorio del ente recaudador, se inclinó por el funcionario ya que cumple con el perfil idóneo para el puesto. El nuevo responsable de la principal fuente de ingresos gubernamentales afirmó que en la entidad se llevará a cabo una reestructuración a medida que se vayan logrando resultados parciales en la meta de recaudación. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.